Transmitirán en Televisión Nacional serie infantil de derechos humanos en México. Señala CNDH deficiencias en investigación de acoso sexual contra seis mujeres. Reconoció CIDH instalación de la Comisión de la Verdad en Bolivia. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, ofrecieron a televisoras abiertas la serie infantil DENI, que promociona y difunde los derechos de la niñez, la cual ya comenzó a ser transmitida a través del canal del Congreso de la Unión. La programación de la serie los días sábados a través de la página www.canaldelcongreso.gov.mx La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 37-2017 a las Secretarías de Salud y de la Función Pública por Violaciones a los Derechos Humanos en contra de seis mujeres, atribuidas a personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y de su órgano interno de control. Las seis mujeres manifestaron haber recibido acoso sexual y hostigamiento laboral en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por quien fuera su superior. Por ello, y luego de la investigación, la Comisión Nacional consideró procedente la reparación integral de los daños ocasionados a las agraviadas mediante medidas de rehabilitación, satisfacción y de no repetición en términos de la Ley General de Víctimas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, fue contundente al afirmar que no es con violencia que se va a resolver la crisis que mantiene enfrentados desde hace varios meses a miembros del movimiento estudiantil y autoridades universitarias. Declaró que el ejercicio de los derechos humanos es incompatible con la violencia y que el derecho a la protesta social termina cuando se ejecutan acciones que ponen en peligro no solo la integridad física y la vida de las personas, sino de los bienes públicos y privados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó la instalación de la Comisión de la Verdad por el gobierno boliviano el 21 de agosto de 2017, mediante la posesión de sus cinco miembros en acto público en el Palacio de Gobierno. La Comisión de la Verdad investigará violaciones graves de derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1982. La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado de Bolivia con el fin de promover el derecho a la verdad en el país en seguimiento a la recomendación de la CIDH en audiencia pública del 154 periodo de sesiones en marzo de 2015. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!